...de movimientos y sobre todo un programa que es Orgullo en el PAMI, que es el ADOP, que es hipertensión, obesidad y todo lo que tiene que ver con la glucosa, donde los afiliados son derivados desde sus médicos de cabecera a diversas actividades para poder prevenir este tipo de patologías. ¿Cómo estamos, Ariel? ¿Le gusta la audiencia? Bien. Mariel de Barracas, para usted es la pregunta, no para mí, para usted. ¿Cómo puede explicar que en el Congreso los legisladores se han aumentado 100% sus salarios, mientras los verdaderos trabajadores mendigamos aumentos de poco más del 20%? ¿Es justo eso? Bien. ¿La contesto ahora? Sí, conteste, conteste. No, no, no. Siempre tenemos que nivelar para arriba. Estás hablando con el representante, ¿cómo se llama? Mariel. Mariel. Estás hablando con un representante de trabajadores. Yo siempre aspiro a que los trabajadores ganemos cada vez más. Lo que pasa es que, bueno, en algún momento la regulación, en el caso nuestro, hay un enfrentamiento con una patronal y un marco que es el marco salarial común. No, evidentemente, no conozco exactamente lo que dice Mariel, pero bueno, ellos son dueños, los legisladores son dueños de su dieta, ¿no? O sea, son los que regulan su dieta. Y en este sentido, a mí me parece que lo justo sería que los trabajadores tuviéramos lo necesario para poder vivir con dignidad. Esto sería lo justo. Luis de Liniere, ¿cómo está hoy a los invitados? En día, la relación de las autoridades del PAMI con los sindicatos mejoró en temas de medicamentos para enfermedades complejas. Raúl de San Fernando, ¿qué opinan de la gestión de Ocaña en el PAMI? Muy buen programa. José de Avellaneda, considero un acierto este gobierno que todos aquellos que no pudieran jubilarse se les otorgue ese beneficio, pero ¿no se fomenta así una desigualdad con quienes aportaron más tiempo cobrando lo mismo? Romina de Luján le pide a los conductores que midan con la misma vara tanto a Macri como al oficialismo. Y Marcelo de la Plata dice que usted y yo somos dos caraduras. Bien, bueno. Hablan solo de las inversiones de Macri, el cual es un chorro de inepto, pero no hablamos de debido a las obras sin concluir. Eso está bien. No jodan, por favor. Bien. Bien. Vamos con lo específico de los invitados. Hay una pregunta ahí que preguntaba sobre los medicamentos y los sindicatos. Eso creo que se refiere a una cosa que se maneja no desde el PAMI, sino de la Superintendencia de Servicios de Salud. Que es el APE que... En tema de medicamentos para enfermedades, claro. Pero nosotros, claro, medicamentos para enfermedades de alto costo. Nosotros desconocemos eso porque no se maneja desde el PAMI. Perfecto, aclarado. O sea, no es la órbita de ustedes eso. No, 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 eso es la Superintendencia. En el caso de obras sociales sindicales, digamos, ¿no? Obviamente no van a hablar de la gestión de Ocaña. Yo ya les pregunté, de alguna manera, qué había pasado desde el 99 a la fecha. Ustedes sienten que, por ejemplo, vos citaste el francés. Hoy, y denominado, perdón, César Milstein, ¿no? Milstein, sí. Bueno, mi mujer fue médica, el francés, falleció. Creo que una de las cosas que le enterró fue el francés. Los jefes de servicio ganaban 80, 100 lucas por mes. Los médicos, 500 pesos. ¿Cómo se...? Yo después no seguí el desarrollo de eso. Pero, ¿hubo alguna forma de darle un ribete distinto a esa relación tan despareja? Bueno, en principio, digamos... O sea, todo el directorio se fue, esto me queda claro. Claro, ustedes saben que el César Milstein, previamente francés, tiene un proceso de quiebra. Claro, claro, claro. El Estado se hace cargo de lo que es el establecimiento y los trabajadores y lo cede al PAMI para que se construya un efector propio en el sentido de poder... El PAMI, digamos, por su envergadura y por los números que hablamos, es, en cierta forma, un nivelador de la salud pública en el país. Y en ese sentido, el Milstein, hacer un efector propio, viene a formar parte de esto. Digo, hacer un nivelador en términos de calidad. Nadie podría estar por debajo de los estándares de calidad, de costos, etcétera, de este efector propio. Previo a Tapasos se hizo una fuerte selección de esto. No es que la estructura que residía en el francés pasó automáticamente. No, de ninguna manera. Incluso hoy sigue el proceso de reestructuración. Sí, 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 está en pleno proceso de reformulación todo el hospital. Entiendo que algunos servicios todavía no se están dando. Tendría que venir algún compañero, los que trabajan en francés, pero los trabajadores, tantos profesionales, administrativos, enfermeros, etcétera, están dentro del escalafón y el convenio que tenemos nosotros como trabajadores de PAMI. Así que esas diferencias entre directores y profesionales médicos hoy no existen. Lo que nosotros entendemos, como decía Gustavo, que dada la carencia y los problemas que tiene el sistema de salud en Capital Federal, pero es una cosa de todo el país, el hospital, el ex hospital francés, Mille Senoy, podría ser una referencia de, en cuanto a la calidad de servicios que hay que brindar a los afiliados de PAMI, y decir, bueno, menos que esto no puede brindar nadie. Armar un hospital que sea completo, desde la atención más sencilla hasta la alta complejidad, y decir, bueno, esta es la referencia y el objetivo que PAMI pretende para todos sus jubilados. Usted sabe, Ariel, que los invitados están conformando un nuevo sindicato en el PAMI. Y yo por, a ver, yo estoy por supuesto a favor y apoyo, impulso a la organización de los trabajadores, siempre entiendo que hay que hacerlo dentro de sus organizaciones gremiales. Ahora, en este caso ha habido problemas, digamos, y ellos no... Y por ahí que lo cuenten en un minuto ellos, ¿no? Porque no tenemos más tiempo, pero... ¿Qué problemas hubo? ¿Qué problemas hubo para formar otro sindicato y no quedarse con el que estaba? En realidad, los problemas que hemos tenido los trabajadores últimamente es que entendimos que hay dirigentes que no están a la altura de las circunstancias en relación a la problemática salarial, o la problemática cotidiana de la problemática de los trabajadores. Hay dirigentes en silencio desde hace muchísimo tiempo, y bueno, nosotros tuvimos serios problemas dentro de nuestro propio gremio. Así que como no podíamos entablar un diálogo con la conducción, hemos decidido conformar un nuevo sindicato con los compañeros y obviamente con la ayuda de Marín, ¿no? Creemos que es una nueva salida, es una nueva esperanza para los compañeros. Entendemos que todos los que vamos a integrar este nuevo sindicato venimos con una historia y un pasado dirigencial bastante complicado y que bueno, la decisión fue conformar un nuevo gremio para dar y albergar una nueva esperanza a los trabajadores del instituto y sin claudicar, vamos a hacer las cosas como corresponde. El compromiso de todos nosotros es ese, aprovechamos para... ya que nos dieron el espacio para hacerlo. Y bueno, que los compañeros confíen en que esta conducción nacional que va a conformar el nuevo gremio va a estar a la altura de las circunstancias para responder a la demanda de los compañeros cuando se lo requiera. O sea, es que siempre la confianza... O sea, la confianza tiene que ver con la participación. Es importante que los compañeros en todos los gremios, en todos los lugares de trabajo participen en la vía gremial. No todos pueden ser dirigentes, no todos quieren ser dirigentes, pero resulta importante la participación para lograr que los dirigentes se pongan a la altura de las circunstancias. De cualquier manera, en este caso, ustedes trabajan con una mercancía que no es cualquier mercancía, es la salud. Y sepan entonces que desde este programa, que es la cultura del trabajo, hay trabajadores que son responsables, que tienen ganas de hacer las cosas bien y que tienen propuestas para la salud de nuestros mayores. Eso es muy importante. Nos vamos. ¿Quién manejaba el francés? ¿Dualde? Ah, tiene razón. Era Dualde. Se me escapó. Chau. Gracias por venir. Y suerte con el emprendimiento nuevo. Nos vamos. Nos vamos. Por la bicicenda. Pásela bien. Fue la cultura del trabajo. Hasta el próximo martes. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien.